Todo el mundo le da like pero yo soy el que le toma la foto Las mejores no las subes, esas son solo para nosotros Ey, tienen todas las capitales, varias corazones y déjenme rotos Oh, porque yo le doy lo que no pueden otros Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices y perdidos Que nadie venga a opinar en algo que ya estaba escrito Si ya llegamos a terminar, volvemos a empezar, volvemos a empezar Yo lo vuelvo a empezar, pero contigo, ey, siempre contigo Ey, que nadie nos controle, voy a hacer un parche y conmigo te soy Ya me tienes flotando, déjame tenerlas tanto Ey, que me eleva montones, me trama tu voz, no me hace que me entone Te veo perfecta, ey, mi corazón y el tuyo conecta Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices y perdidos Que nadie venga a opinar en algo que ya estaba escrito Si ya llegamos a terminar, volvemos a empezar, volvemos a empezar Yo lo vuelvo a empezar, pero contigo, ey, siempre contigo Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le tira la foto Las mejores no las sube, esas son solo para nosotros Esto pasa pocas veces que mi cora se tapiece Me crucé con tu mirada y la perseguí por meses Esto sí es lo que parece, un amor que no envejece Desde la primera vez, un besito en el D.F. Bonito es el amor que nos tenemos Romántico me pongo, si algo nos bebemos Único el sentimiento cuando lo hacemos, no, ojalá no termine Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices y perdidos Que nadie venga a opinar en algo que ya estaba escrito Si ya llegamos a terminar, volvemos a empezar, volvemos a empezar Yo lo vuelvo a empezar, quiero contigo Siempre contigo Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto Las mejores no las sube, esas son solo para nosotros Va, 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 be long girl, yeah, su, súbete, yeah Pillo, pillo 21 No es normal, no es normal, yo sé que no es normal Conseguirse alguien como tú Que me haga sentir como tú No es normal, no es normal, yo sé que no es como tú Elcturno, no es normal, yo sé que no es menor, yo sé que no es normal, yo sé que no es normal, la luz de la luz de la luz Katia, la Sáole que es una luz que hate